Sergio Ramos ha sido es y será historia del Real Madrid y con 14 años como merengue a sus espaldas es todo un icono del madridismo. Para repasar su carrera en Chamartín concedió una entrevista a un medio mexicano en la que además de revivir sus inicios también tuvo tiempo para hablar de Messi y Cristiano Ronaldo. Podrían hacer un balón de oro sólo para Cristiano y Messi en función de los resultados y otro para el resto al final sería mejor para el fútbol, dijo Ramos mientras no podía ocultar su risa. El futbolista nacido en Camas también se centró en su gol en la final de la Champions de 2014 contra el Atlético y cómo no de Zidane. Sisou es un grandísimo entrenador, un conocedor de lo que es la simbología del Real Madrid, el vestuario, el club. Tuvimos una etapa gloriosa de títulos con él, por lo tanto sabía lo que necesitaba el equipo. Fue una decisión importante y muy valiente por su parte. Ramos mostró con orgullo todo lo conseguido a base de esfuerzo y constancia y reconoció que se ve entrenando o relacionado con el fútbol cuando cuelgue las botas en unos años.